Sobras de agosto y septiembre. En Hermanos Vázquez siempre estamos buscando modelos nuevos que estén de moda a nivel internacional. Esta recámara importada se compró con toda anticipación y con un descuento especial para ajuste al costo. Quedaron 25 en bodega y las vamos a vender a 4 millones 190 mil las 8 piezas. Hasta que se acaben en las 4 tiendas vázquez.